Buenas tardes, efectivamente, en la provincia de Las Tunas avanza el completamiento de los productos que conforman la canasta básica correspondiente al mes de junio. Según Junier Batista Jiménez, el director de la empresa mayorista de alimentos, en los próximos días llegará el aceite correspondiente al mes de mayo. Luego, concluido su distribución, se avanzará con el correspondiente al mes de junio. Nosotros hoy debemos 70% de la distribución de aceite, nos entregaron dentro del mes de mayo solo el 30%, debido a la existencia que estaba en el país. Hoy todavía no lo tenemos en existencia, por lo tanto, la referencia que tenemos es que en los próximos días debe estar llegando y debe estar moviendo el aceite a lo interno en el país. Por lo tanto, debemos completar primeramente mayo y según las indicaciones que nos estén dando y el inventario de aceite que entre, estaremos dando entonces junio. Otro producto pendiente a su completamiento para el mes de junio es el arroz. Del tema, el director de la empresa mayorista de alimentos de Las Tunas precisó. Hoy nosotros distribuimos una per cápita de 4 libras de arroz, que era el inventario que teníamos en almacenes, distribuimos las 10 onzas de chícharo y distribuimos las 4 libras de azúcar, que sí, como está previsto normalmente. Nos está quedando pendiente el completamiento del arroz, que es el buque que se está moviendo del puerto de La Habana para el puerto Cienfuegos y después vendrá el puerto Nuevita, que es por donde nosotros recibimos normalmente los productos, por el puerto de Nuevita o por el puerto de Santiago, esta vez para el puerto de Nuevita y de ahí entonces estará arribando nuestro almacén, el arroz, para el completamiento tanto de las 3 libras como el que se le da a los niños hasta 13 años, mayores de 65 años, el kilogramo del suplemento alimentario. El tema de frijol también transita por lo mismo, hoy no lo tenemos en los almacenes, debe estar arribando en los próximos días y según vayan entrando todos los productos, nosotros vamos a ir entregando. Hoy del tema chícharo también nos quedan algunas bodegas, sobre todo aquí en el municipio de Tuna, que culminar lo tenemos en almacén y lo estamos empezando a distribuir ahora en esta semana, que para ya culminar el tema del chícharo, la 10 onza de chícharo controlado y liberado que se entrega por la libreta. Junior Batista Jiménez, el director de la empresa mayorista de alimentos, precisó que ya se comenzó la distribución de la cuarta vuelta de los módulos de productos alimenticios donados por Naciones Hermanas. Del tema conozca más en la emisión de mañana. Soy Julián Velásquez en LTV Noticias.